Por el camino no hay testigos en el intento de los olvidos titilando en los espacios de tus pupilas bailando alto son los latidos de algo intenso que nos recuerdan nuestro concierto yo te soñaba resplandeciente que apareciste tan tiernamente como viendo las nebulosas de mis sentidos en tu destino yo me inspiras a lo infinito prevaleciendo en cada batalla más allá más allá de la ciudad más allá de la eternidad más allá de la ciudad de la ciudad de la ciudad